Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder Segunda temporada en YouTube Los libros que cambiaron mi vida José Bobadilla Campus Virtual Suscríbete Ya está, ponen otro huevo y vuelven y sacan otro cuello Y es la única forma por la que aprenden a volar Es la única forma por la cual la naturaleza enseña a sus seres a aprender a volar Es perfecta, perfecta, perfecta la naturaleza si se vuelven competitivos Yo siempre bendigo la oportunidad que tuve de haber nacido en ese pueblo polvoriento De haber nacido en esa casa y de haber nacido en esas circunstancias Porque eso fue lo que me forjó Yo tengo clarísimo que a mí no me iban a regalar nada Yo tengo clarísimo que nadie me iba a hacer el trabajo Y yo tenía clarísimo que iba a ser pobre toda la vida Eso lo tenía clarísimo Cuando a mí me muestran el negocio También tuve clarísimo que si ponía el trabajo iba a lograr el resultado Punto, yo dije si pongo el trabajo voy a lograr el resultado Eso también lo tenía clarísimo Entonces empecé a poner el trabajo A los 14 años entonces me largo de mi casa Y me voy para la ciudad, para la capital que se llama Neiva Una ciudad calientísima Me voy allí a buscar trabajo Me voy donde mi tío Mi tío me dice ¿Y por qué te ha venido? No me vine a vivir aquí Neiva ¿Y dónde vas a vivir aquí en tu casa? Pues si una casa chiquitica era chiquitica y vivían como 12 Me dijo aquí no puede vivir No cabe Yo ya tomé la decisión Yo ya estoy aquí Yo no puedo devolver No puede pedir aquello ¿Y tu papá ya le pediste permiso? ¿Cuál permiso? Si yo le pido permiso me dice que no Yo salí con un borralito y me vine Él sabe que yo soy aquí Pero él no sabe que me voy a quedar Entonces más le vale que no me vaya a aventar con mi papá Porque yo me vine y me voy a quedar ¿Y dónde vas a dormir? Le dije no tengo ni idea Debajo de las camas estás ocupado Yo duermo en cualquier parte Y me quedé a vivir donde mi tío Al otro día Yo me levanté tempranísimo Me bañé ¿Saben que en ese tiempo yo? Pues uno se baña todo el tiempo Ahora yo no me baño Sino cuando vengo a convenciones Porque duré Treinta y pico años bañándome A las cinco de la mañana Antes el cerebro no se funde Imagínense uno bañándose a las cinco de la mañana Entonces ahora me estoy vengando Hay días que me baño a las cinco de la tarde Hay semanas que no me baño Sino de lunes a lunes No mentira Eso es exageración Pero lo importante es bañarse a la hora Que a uno le dé la gana ¿O no? ¿Quién dijo que tenía que ser por la mañana? No Si no tienes que ir a trabajar Pues no te baño Si el plan no tienes que dar por la noche Te bañas a las cinco Porque se ha notado Y se ha demostrado científicamente Que cuando uno se baña mucho Pierde su esencia Pierde la esencia Pierde la esencia Pierde la esencia Yo me voy Entonces donde mi tío Y me levanto al primer día donde soy ahí Y me voy a buscar trabajo Me fui a la ferretería Me fui a los hoteles Me fui a las panaderías Me fui a todos los sitios de comercio Y entraba ahí a la vitrina Y le preguntaba al que estaba allí Yo quiero trabajar aquí No, aquí no hay nada No hay trabajo Yo quiero trabajar aquí No, no hay nada Yo quiero trabajar aquí Mensajero, yo barro Les hago favores Les hago mandado Lo que sea Yo quiero trabajar aquí No, no hay nada 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 Almacenes de ropa Yo quiero trabajar aquí No, no hay nada Mire, yo le pongo las escaleras Yo pinto Yo hago lo que sea No, no hay nada Yo quiero trabajar aquí no hay nada, yo quiero trabajar aquí, no hay nada yo quiero trabajar aquí, no hay nada a las 5 de la tarde llegaban a mi casa, ¿cómo te fue? no, no hay nada para mí al otro día, yo quiero trabajar aquí no, no hay nada, fui a moteles, hoteles de todo lo que ustedes se imaginan quiero trabajar aquí, no, no hay nada quiero trabajar aquí, no, no hay nada, ah, no hay trabajo está lleno de gente viviendo todo el tiempo buscar trabajo, no, no hay nada, yo quiero trabajar aquí no hay nada, me digo, no hay nada casi mes y medio salí a la calle a pedir quiero trabajar aquí, no, no hay nada quiero trabajar aquí, no, no hay nada y hay gente que da 10 planes y dicen, la gente no quiere no hay nada, yo quiero trabajar aquí no hay nada, yo quiero trabajar aquí no hay nada, yo quiero trabajar aquí